Vine a resolver asuntos, a clavarme unos puntos Revelar varios trucos ocultos Mostrando el lado oculto No escribo como zurdo Solo perfecciono mi entorno en este mundo Estoy tomándomelo en serio Vine a estar dentro del juego Rapeando barras de fuego Estructurando rascacielos Vine a impactar al mundo O algo tengo que ver con eso Es algo que no está escrito Pero sé que hay que hacerlo Pero no me siento un elegido Solo soy otro ser vivo Pero digo que si escribo es sobrenatural amigo Siempre hace falta tener más que solo flow con un estilo Es sonar original y de esa mierda tengo kilos No me siento presionado aunque el ambiente esté tenso Respiro el aire denso Y a una línea doy comienzo Recitando sobre lienzos Al insomnio estoy propenso Pero otros planes pienso Estoy listo antes del comienzo Escribo frases Tiro hojas por la ansiedad del momento Ansias de saciar la sed de venganza sobre los tempos Tantas posibilidades y yo solo una contemplo Es hacerlo a mi manera o morir en el intento Escribo frases Tiro hojas por la ansiedad del momento Ansias de saciar la sed de venganza sobre los tempos Tantas posibilidades y yo solo una contemplo Es hacerlo a mi manera o morir en el intento Como si fuera un creador mentalista del carcor Hablando a un ser superior emanando fuerza interior Voy desprendiendo tal calor como un motor de vapor Con el pulso un poco agitado pero estoy bajo control Vivo con la sensación de estar teniendo una explosión Voy atrapando radiación y emanando inspiración Soy un loco tras el volante Un terrorista en un avión El balance de tetrahidro y café sobre un renglón Escribo con la certeza del que logro su objetivo Haciendo actos de peligro pero en todo sobrevivo Salto sin paracaídas por eso planeo que este disco Vaya volando por los cielos sin un motor sostenido Escribo en estado zen para equilibrar el sonido Pareciera que estoy ido como el que está poseído Dejando el ritmo jodido lo corto en modo masivo Creando un sol más adictivo siempre activo no pasivo Mi rap es jabón explosivo voy sudando adrenalina No tengo un alternativo para reemplazar mi vida Solo vivo como debo dejando bases partidas Y aunque tuviera un relevo sé que no lo tomaría Escribo frases tiro hojas por la ansiedad del momento Ansias de esta sierra se te venganza sobre los tempos Tantas posibilidades y yo solo una contemplo Es hacerlo a mi manera o morir en el intento Escribo frases tiro hojas por la ansiedad del momento Ansias de esta sierra se te venganza sobre los tempos Tantas posibilidades y yo solo una contemplo Es hacerlo a mi manera o morir en el intento H.R.E. crew, verbalicida, inmortal H.R.E. crew, verbalicida, inmortal Gracias por ver el video.